Como le prometimos desde el principio del programa, vamos a platicar sobre el salario mínimo con Ricardo Becerra, el subsecretario de Economía y quien preside además del Instituto de Estudios sobre la Transición Democrática y con Rogelio Gómez Hermosillo, el excoordinador de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Muy bien, Mario. A tus órdenes. Buen día. Bueno, platicamos la semana pasada con el Ombudsman Nacional sobre el tema del salario mínimo que ahora ustedes lo plantean como salario suficiente y empezaría por ahí, Ricardo. ¿Qué plantea la CNDH? ¿Por qué es un tema de derechos el salario? Bueno, la CNDH, digamos, llega a la conclusión más dura y más evidente. El salario mínimo en México es no solamente el más bajo de la OCDE, sino el más bajo de América, de toda América. y tiene la particularidad de que es un salario que no llega para adquirir la canasta alimentaria. Ese es el punto de partida de la CNDH. Y luego hace una revisión constitucional y como de 20 tratados que México está incumpliendo hoy por un salario misero como el que tenemos con el nivel mínimo. Ahora, es un tema que le ha entrado la CNDH y le está entrando la Suprema Corte. ¿Por qué? Sí. Hay un amparo, una trabajadora de limpieza de un restaurante de la Ciudad de México. Ese amparo me parece que en marzo o febrero, no lo sé bien, pero ella reclamó, siguiendo el debate, pues que la determinación de un salario mínimo por abajo de la línea de pobreza extrema, es decir, el trabajo honesto en México produce pobres extremos. Esa señora interpuso un amparo ante un juez de distrito, con los formalismos de siempre, pues la justicia nacional lo dio por sobreestimado, lo desechó, pero ella se queja ante un tribunal colegiado. Cuando ocurre esto, se le da notificación a la sala superior y para sorpresa de muchos, no para mí, pero porque entiendo que hay pulsiones y una idea de derecho poderosa en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, la Suprema Corte conoce de este amparo y lo atrae. No sabemos cuáles van a ser las consecuencias de esta circunstancia, pero que el máximo órgano de justicia de la Nación, la Suprema Corte, que voltee a ver el tema del salario mínimo y se haga cargo del primer caso que se presenta, al menos en este año, es muy importante. Ahora, este es un tema, Rogelio, que no solamente está en las instituciones, sino está en los propios actores, incluso en los actores económicos. Creo que vale la pena que la gente conozca lo que ha pasado, los diálogos, por ejemplo, que tú has tenido, incluso con el sector empresarial, que a lo mejor hay quien dice, claro, quieren subirlo, pero con cargo a las empresas, tendría efectos negativos. ¿Cuál ha sido la experiencia que desde la Acción Ciudadana tienen con este tema? Mira, nosotros en la Acción Ciudadana hemos venido diciendo que para enfrentar la pobreza necesitamos acciones de política económica y que, por lo tanto, una de ellas, una buena muestra es cómo el salario mínimo no corresponde, gente que trabaja no puede ser pobre y ahora está condenada a vivir en pobreza. Entonces, y es que percibimos que también en la iniciativa privada, que las organizaciones empresariales hay una posición favorable a revisar el mínimo, lo único que se quiere es que no fije un criterio general de revisión de salarios, porque, claro, lo que estamos proponiendo es un ajuste al mínimo sustancial, porque por lo menos para que llegue a la línea necesita 17 pesos más, necesita llegar a los 90 para ponerlo en números. 17 pesos no es mucho, pero porcentualmente sí es mucho. Sobre 73, que es esta miseria de salario mínimo violador de la Constitución, pues es un porcentaje alto, 20 y tantos por ciento. Lo que dicen los empresarios es no me quieran subir todos los salarios 20 y tantos por ciento. Porque hasta ahora, es que ese es el punto, hasta ahora se usaba, digamos, el alza al salario mínimo como un referente para el resto de las negociaciones contractuales, como se usaba el salario mínimo como una unidad de medida y de cuenta para multas, para el financiamiento de los pasos. Cosa que ya no pasa. Para el crédito de la informática. Eso ya no pasa, entonces ya no debe pasar tampoco lo otro. Salario mínimo es una garantía mínima de ingreso a quien trabaje y salarios es la relación en el mercado que tiene que ver con la productividad de cada empresa, de cada rama, la capacidad de negociación de los trabajadores. El mínimo es una protección, pero hoy no lo es. Déjame plantearte dos rápidos temas que han dicho los que están en contra de este aumento. Uno, los salarios no se fijan por decreto. El salario mínimo es un decreto, los salarios completos no. El salario mínimo es un decreto, lo fija la autoridad obsoleta que ya está siendo observada por Comisión Nacional de Derechos Humanos, que esperemos sea observada por Supremo de la Corte, que está observada por Auditoría Superior y que acaba de ser observada por el INAI porque tiene que entregar esos estudios que está tratando de ocultar sin ningún fundamento. Es decir, las instituciones de la transición están yendo sobre ese organismo obsoleto. Mira, hicieron una comisión para darle la vuelta a la petición del jefe de gobierno, entonces mandaron a hacer una comisión. La mejor forma de no entrar a la cuesta es hacer una comisión. La comisión mandó a hacer unos estudios para ver cuáles eran las condiciones para subir el salario y se lo encargaron a diferentes instituciones. Ya que lo recibieron, dijeron que eran confidenciales, o sea, en qué mundo cabe. Entonces, ahí sí, todo el mundo les enmendó la plana porque en nuestro país no es posible que un estudio sea secreto o reservado. Por favor. Uno de los argumentos, Ricardo Becerra, es que si se da un aumento en el salario, tendría un efecto en la inflación y que entonces, como todos los precios van a subir, terminarían perdiendo más de lo que ganarían. Y ustedes han trabajado mucho ese tema. Sí. Bueno, cuando nosotros empezamos a discutir esta situación, ese fue lo primero que nos abocamos. Y la verdad, la verdad, es que si tú subieras el salario, digamos, más o menos al 10%, tendrías un punto cero uno de inflación. Y no es basado en un modelo donde yo me invento mis supuestos, sino que fue un experimento natural, así dicen los economistas, ocurrió en México, que hubo un pequeño aumento de salarios porque se anuló una zona geográfica. Sí, había varios niveles de salario mínimo y se emparejó. Y el 3 se emparejó con el 1. Entonces, se ganaron 3 pesos más. Y se pudo medir qué efecto tuvo eso. Y se pudo medir qué efecto tuvo. Y los efectos son estos, menos informalidad en 10 estados, más salario en esos 10 estados y, sobre todo, más productividad. Porque si tú le pagas mejor a tus trabajadores, ellos te responden mejor. Pero creo que el punto que toca, Rogelio, es vital y es la gran novedad del momento. En diciembre, la Comisión de Salarios Mínimos va a decretar, siempre decreta, emite un decreto en el Diario Oficial de la Federación. ¿De cuánto es el salario mínimo? De cuánto es el salario mínimo. Pero nunca había estado en un contexto de exigencia tan vasto como ahora. Y ya no digamos de los izquierdistas, chiflados más o menos, de la Ciudad de México. No, las instituciones propiamente, fruto de la transición democrática, las instituciones de la democracia, la Suprema Corte, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Autoría Superior de la Federación y ahora la CNDH, le han enmendado la plana en diversos flancos a la Comisión Nacional de Estados Mínimos, que es, digamos, el último reducto del corporativismo mexicano. Que son los que establecen, hay que recordar que es una comisión que está encabazada por una persona que lleva 25 años ahí. 25 años está cumpliendo el señor. Quizá el funcionario, ¿cómo se llama? El decano se llama Basilio Núñez. Que es quizá el funcionario que lleva más años en ese cargo, 25 años. En cualquier cargo, ¿no? En cualquier cargo de la administración. ¿Qué sigue, Rogelio, de aquí a que la comisión establezca el salario en diciembre? Mira, ahorita lo de la Suprema Corte es muy interesante, porque si la Suprema Corte resuelve que el amparo procede, tiene que revisarse el acto administrativo, lo cual es una situación muy interesante y otra vez daría pie a esta revisión. Pero yo creo que desde la sociedad tenemos que presionar. Yo estoy esperando que las voces empresariales se oigan clarito que el problema no es que no quieran que se suba el salario mínimo, sino que lo que quieren es que se haga de manera responsable, seria, y saber hasta dónde puede llegar y en qué plazo podemos llegar para que recupere, porque ciertamente el contexto económico en nuestro país es complejo. Pero justo por eso hay que entrarle al tema, porque si no apostamos también por el mercado interno, todo el tiempo vamos a depender de variables globales. Entonces, esto ayudaría. Entonces, lo que sigue es la presión para que la decisión sea... No se puede... O sea, lo que nosotros decimos es, no se puede violar imponemente la Constitución. La Constitución fija un criterio, la CONASAMI no lo está cumpliendo. Tenemos que hacer todo para que la próxima decisión, donde ya no hay coartada de que las multas, el Infonavit y los partidos, ya no hay coartada, tenga que ser por lo menos colocarlo por encima de la línea de pobreza para una persona. Ya no digamos más, como primer paso, es solo el primer paso. Claro. Pues me parece clave este debate que nos están compartiendo. Hay otras voces que ya tendremos aquí en la mesa también. Pero por lo pronto hoy se está discutiendo el tema del salario mínimo, que no sea ya una decisión de una persona, de un grupo en la opacidad, sino que es un tema que se ventila públicamente. Gracias, Ricardo. Gracias a ti, Mario. Gracias, Rogelio. Gracias.